Desde que llegaste a mi Tú eres el sol que alumbra el amanecer Yo soy tu refugio y te cuidaré Tú eres mi razón, mi felicidad Eres más de lo que yo soñé Desde que llegaste a mi Desde que llegaste a mi Me robaste el corazón Le diste luz a mi vida Yo te di todo mi amor Desde que llegaste a mi Me llenaste la ilusión La más linda fantasía Que el cielo me regaló Desde que llegaste a mi Desde que llegaste Desde que llegaste Desde que llegaste Con tu sonrisa que me da calma Y con tu voz que me alegra el alma Eres mi luz y soy tu camino No sabes como te necesito Eres el sol que alumbra el amanecer Yo soy tu refugio y te cuidaré Tú eres mi razón, mi felicidad Eres más de lo que yo soñé Desde que llegaste a mi Desde que llegaste a mi Me robaste el corazón Le diste luz a mi vida Yo te di todo mi amor Desde que llegaste a mi Me llenaste la ilusión La más linda fantasía Que el cielo me regaló Desde que llegaste a mi Desde que llegaste a mi Desde que llegaste a mi Me llenaste la ilusión La más linda fantasía Que el cielo me regaló Desde que llegaste a mi Desde que llegaste Desde que llegaste Desde que llegaste a mi 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 Me robaste el corazón Le diste luz a mi vida Yo te di todo mi amor Desde que llegaste a mi Me llenaste la ilusión La más linda fantasía Que el cielo me regaló Desde que llegaste a mi 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 No te olvides, desde que llegaste a ti 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 Gracias.